Sigue con Operación Fitness. Educamos sobre entretenimiento, actividad física, alimentación, vida sana y dietas en Operación Fitness. Martes, 14 horas. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo programa de Operación Fitness. Hoy, martes, a partir de las 2 de la tarde, pero hoy día tuvimos un pequeño retraso porque quisimos tener a un invitado con nosotros y nuestro doctor no podía venir más temprano. Así que aplazamos el bloque y lo cambiamos a las 3 de la tarde. Así que casi 3 en punto partiendo nuestras transmisiones a través de RadioTouch. Nos pueden seguir en Facebook en RadioTouch10, en Instagram RadioTouch.cl, en Twitter RadioTouch10 y cuando termine este programa, este episodio va a ir subido en YouTube RadioTouch Chile. ¿Cierto? ¿Cierto, Maxito? Maxito, ¿estás conectado? Porque hoy día sí que me voy a acordar de saludarte de los primeros. ¿Cómo estamos, Max? No te oigo. ¿Cómo estáis? Ahí sí. Hola, Max. ¿Cómo estás? Hoy día una horita más tarde, pero vale la pena, parece, ¿no? Sí, valió la pena, como es la canción. Vamos a ver, po. Vamos a ver. Vamos a ver si vale la pena. Vamos a ver. Oye, pero hoy día nos vamos a ir de lleno con un tema súper interesante, importante, educativo, un llamado de atención a todos. Esta va a ser una mínima introducción del tema que vamos a tocar hoy día, porque el tema de fondo lo va a decir él. Aún no lo voy a presentar. Ya dejé entrever cuál es su expertise, pero primero vamos a ir con nuestros aficiadores. Maxito, por favor. Con Mr. Big Energy Drink. Hoy día yo estoy tomando la versión con azúcar. Lo lamento. Ya me dijeron ya que no, pero necesitaba mi shot de energía hoy día. Está la guita, está perfecta. Así que Mr. Big Energy Drink está con Operación Fitness y Radio Touch hoy día en su versión Energy Drink de 500 ml. Muchas gracias, Mr. Big Energy Drink. Y nuestro segundo oficiador, Fanplay. Fanplay es un centro de eventos infantiles. Lo pueden seguir en Instagram, Fanplay. Yo celebré ahí el cumpleaños de mi enano. Debo decirlo. Tú que eres papá también, te voy a dar el dato. Fanplay es un centro cerrado, aprovechando ahora a todos los que tenemos nuestros niños con cumpleaños en invierno. Que no tenemos dónde celebrarlo, así que Fanplay nos da una opción perfecta para celebrar el cumpleaños de nuestros niños. Fanplay también es oficiador oficial de Operación Fitness. Y ahora nos vamos de lleno con la presentación de nuestro querido invitado. Gracias por estar hoy día conmigo. Viene de lejos. Se pegó el pique largo para venir hasta acá. Hoy día a conversar una hora de salud, más que nada. ¿No? Ahí está. No. Ahí estamos. Leonardo, me vas a perdonar por tu apellido. No lo voy a saber decir. Así que solamente voy a decir Dr. Fitness. Para quienes lo quieran seguir, doctor.leofit en Instagram. Maxito, ¿usted me mostraría el Instagram de nuestro amigo, por favor? Vamos a mostrar. Ah, tenemos un problema. ¿Cuál? Es privado. Es privado. Oh. Bueno, vas a tener que aceptar al Max. Lo vas a tener que aceptar. Lo vas a tener que aceptar para poder mostrar. Para poder mostrar de qué estamos hablando, con quién estamos hablando. Bueno, Leo, nuestro amigo Leo, es médico. Y hoy día nos viene a hablar de un tema súper contingente. Para mí, al menos siempre. Aquí nos caracterizamos en dar tips que siempre tengan que ver con respecto a la ciencia. Cosas basadas en evidencia científica. Y hoy día vamos a sumarnos a esta marcha que tenemos por mostrar cosas verídicas, cosas reales. Y en esa marcha, como dije, queremos que nuestro doctor hoy día se autopresente. Por favor, preséntese. Que nos guste. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué viene? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, mi nombre es Leonardo Tamburini. Soy médico cirujano. Y en general, a lo que más me dedico en mis tiempos libres es a tratar de promover lo que es la salud. Entonces, en base a eso, es que creé el Instagram que tengo ahí, que lo pueden ver en pantalla. Y de lo que vamos a hablar hoy día, tiene que ver con un factor de riesgo que es modificable. Y que tiene relación con lo que es la inactividad física. Así que creo que es un tema bastante interesante porque se asocia mucho con lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles. ¡Wow! Así que es algo que todos deberíamos, en realidad, deberíamos ser, todos deberíamos ser actividad física. Que, ojo, que no es lo mismo que el deporte, ya, ni el ejercicio. Pero, lamentablemente, acá en Chile, se empezó a medir hace poco, pero en el año 2006 ya había un 87% de las personas en Chile no hacían actividad física. Y, actualmente, llegamos con el 80%, pero aún así estamos lejos de lograr las metas. Y somos uno de los países de Latinoamérica y en el mundo de los más sedentarios. Así que creo que, y también nos estamos ganando el puesto, estamos peleando ahí con Estados Unidos, el puesto en relación a la obesidad también y el sobrepeso. ¡Wow! Así que, muy bien, Chile. Muy bien, muy bien mal, ¿no? Claro, muy bien. Muy bien mal. O sea, finalmente, como que nuestras estadísticas siempre nos caracterizan por números negativos. O sea, me refiero como a temas, no, bueno, estamos siempre en los primeros puestos en alcoholismo, sedentarismo, obesidad. Pero como para ordenar un poco la casa, queremos que nos expliques. Porque acá no solamente nos ven personas que entienden de qué se trata el deporte, entienden qué es el sedentarismo. Y nosotros queremos llegar a todas las personas y queremos que todo el mundo se eduque y todo el mundo entienda la importancia que tiene la actividad física. Y hoy día justamente te invitamos para eso, para que nos expliques cuáles son las diferencias entre inactividad, entre sedentarismo, cuáles son los riesgos que tenemos si es que no tenemos absolutamente ningún tipo de actividad física, cuáles son las enfermedades asociadas, cuáles son las ideas que tú nos das para poder mejorar en estos ámbitos. Entonces, partiendo por todo, ¿nos podrías, por favor, definir cuáles son las diferencias entre inactividad, sedentarismo, todo tuyo? Sí, mira, a mí en realidad, como yo veo harto paciente, me gusta explicar lo más básico. Acá yo no estoy para creerme un experto ni nada por el estilo, sino que yo soy un convencido de que últimamente todos estos influencers que han aparecido, y algunos son buenos y otros no tanto, pero en relación ha surgido porque lamentablemente hay varios problemas a nivel país que no hemos hecho cargo como corresponde, ya sea los médicos, los nutriólogos, los nutricionistas, los profesores de educación física y las distintas entidades. Y en base a eso empieza a aparecer gente, que hay cosas que a veces les resulten y tratan de promoverlas con el resto, pero muchas veces, sobre todo cuando hay personas que tienen enfermedades, esto puede ser riesgoso para la salud. Entonces, por eso es importante muchas veces asesorarse por personas, pero cuando nosotros hablamos de lo que es la actividad física, estamos hablando netamente de cualquier movimiento, ya sea de nuestro músculo, obviamente, la musculatura estriada, es decir, cualquier músculo del cuerpo, y que esto no eleve el gasto calórico, es decir, realizar cualquier movimiento y que sea distinto a estar sentado. Eso generalmente se le llama actividad física, y dependiendo de la actividad física que hagamos, y la percepción que nosotros tengamos, se puede objetivar de varias maneras. La más fácil es que sea subjetivo y que esté relacionado en cómo nosotros nos sentimos cuando hacemos actividad física. Entonces, lo más importante y lo que está definido según la Organización Mundial de la Salud, es que uno debería hacer, yo voy a hablar un poco más de lo que es sobre los 18 años, porque bajo los 18 años también es más importante, lo más importante creo yo, es educar desde pequeños. Desde niños, sí, claro, para hacer el hábito. Claro, para hacer el hábito, pero ahí lo que más influye en los niños tiene que ver con el jugar también, que son otras directrices. Entonces, acá en Chile, por lo menos en el 2017, se están creando las recomendaciones y que están basadas en la Organización Mundial de la Salud, y que se estima que una persona debería hacer diariamente entre 60 y 90 minutos de actividad física, ya sea moderada o vigorosa. Y dentro de estas actividades que se pueden hacer, son cosas tan sencillas como caminar, como andar en bicicleta. Además de esto, nosotros deberíamos permitir desarrollar lo que es la flexibilidad, y la fuerza muscular, o promover una buena postura también. Entonces, esto se relaciona con al menos dos veces a la semana, deberíamos ejercitar la elasticidad, ya sea haciendo elongación, y hay varios tipos de ejercicio que uno podría hacer para mejorar todo lo que es la fuerza muscular. Sí, claro. Y en el fondo, todos aquellos que estén bajo el rango que tú me acabas de decir, que son más o menos dos veces a la semana, serían considerados sedentarios. Más que sedentarios, ya no se usa tanto el término sedentario, porque sedentario viene a estar sentado. Se empezó a sacar este término, y lo que nosotros usamos son las personas que son inactivas, que al menos alcanzan a hacer los 150 minutos a la semana de actividad física moderada o vigorosa. En realidad es más moderada, ¿ya? ¿Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta de esto? Porque una actividad moderada, todo esto se habla en términos metabólicos, quiere decir, el metabolismo tiene relación con nuestro gasto calórico, y qué es lo que hacemos nosotros para generar energía, ya es la energía que ocupamos por estar acostados solamente. Entonces, un ejercicio moderado, más o menos, son entre 3 y 4 METs, que son equivalentes metabólicos, y eso quiere decir que yo voy a sentir que yo puedo estar haciendo ejercicio y puedo estar conversando contigo. Cuando veo un ejercicio más vigoroso, voy a estar hablando entrecortado, pero voy a sentir el corazón aquí latiéndome, y cuando haya algo severo es que no puedo ir a conversar nada por hacer el ejercicio, y tampoco lo va a poder mantener mucho tiempo. Perfecto. O sea, en el fondo esas serían como 3 maneras de más o menos poder diferenciar. Y uno también lo podría ver por la frecuencia cardíaca, pero en realidad nosotros acá tratamos de hacer lo más sencillo posible, porque esto es la idea que lo pueda hacer cualquiera en casa. Entonces, cuando nosotros tenemos este concepto de lo que es la actividad física, ya sabemos ya que la idea es que hagamos entre 60 y 90 minutos de actividad física, ¿cierto? Desde los 18 años hasta los 59, porque después nosotros deberíamos empezar, deberían ser entre 30 y 60 para el adulto mayor, sobre todo. Disminuir. Deberíamos disminuir un poquito. Y esto está pensado, estas recomendaciones que voy a dar en primera instancia en personas que son sanas, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando una persona está con sobrepeso, obesidad o alguna enfermedad crónica, el ejercicio pasa a ser una prescripción médica, no farmacológica. Por lo tanto, es muy importante saber que las personas que tienen enfermedades siempre se tienen que asesorar primero por un profesional. Y lamentablemente dentro del círculo médico, nutricional, etcétera, no son tantas las personas que saben prescribir actividad física. Exactamente. A pesar de que hay guías que están hechas para esto. Entonces, no tienen tantas contraindicaciones. Por ejemplo, no sé, un paciente hipertenso, lo que está como bandera roja, es cuando la presión arterial está muy elevada sobre 170 con 110 milímetro mercurio, no debería hacer actividad física. La idea es que los últimos tres meses tenga, por ejemplo, su hipertensión compensada, es decir, que esté en menos de 140 con 90. Y como bandera amarilla, que nos debía dar un warning en los pacientes hipertensos, es no hacer maniobras de valsalva. Básicamente, aguantar mucho la fuerza para realizar. Pero sí debería poder hacer ejercicios de fuerza, con menor carga, mayores repeticiones, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque se sabe que aporta un beneficio a disminuir las cifras tensionales, a disminuir el riesgo de tener infarto y otra enfermedad secundaria, la hipertensión arterial. Pero eso pasa mucho en este país. Y es como que, en general, cuando uno va al médico por algún tipo de patología cualquiera, hasta por gripe, muchas veces te dicen, descanse. Claro, no haga ejercicio. No haga ejercicio, no se mueva, quede ese acostadito. Y eso es como también algo que viene... De la formación. De la formación, como la abuelita. Cuando uno está enfermito, vaya a acostarse, le lleva una sopita. Pero, en general, nadie te dice, oye, ahora que estás enfermo, entrena, muévete, actívate. No, mira, acá, en general, en Chile hace poco empezaron recién con el tema de lo que es la medicina, el deporte, la deportología. De hecho, todavía ni siquiera están viendo el tema de acreditar esta carrera. Y que tiene relación con esto, si bien está basado en el deportista, pero en el empezar a promover lo que es la actividad física, porque es demasiado importante. De hecho, como les decía yo, es parte de los factores de riesgo que son modificables, junto con lo que es también la mala alimentación, está el tema de la inactividad física, y también está el tema del alcohol, las drogas, ¿cierto? El tabaquismo. El tabaquismo, claro. Esas son las que, en el fondo, esos factores de riesgo después se transforman en ciertas enfermedades que van a predisponer a tener estas enfermedades crónicas no transmisibles, dentro de las cuales está el cáncer. Por ejemplo, el cáncer de colon y el cáncer de mama, hasta un 20%, 27%, puede estar asociado solamente a ser inactivo, ¿cierto? Exacto. Inactivo se refiere, entonces, como estábamos hablando, ya sacamos el término del sentarismo, eso no se usa, y hablamos lo que es la inactividad física, y esto está relacionado con que si yo no hago lo que me están proponiendo, que son entre estos 60 y 90 minutos, paso a ser inactivo. Perfecto. Y dentro de estos 60 y 90 minutos, si bien son 150 minutos a la semana de actividad moderada y dolorosa, no es nada, y estos 60-90 diarios se refiere a todo lo que nosotros nos hacemos, y nos movemos, y subir la escalera, el transporte activo, hay varias maneras de promover lo que es la actividad física, ¿ya? Oye, y si yo soy una persona inactiva, porque yo creo que varias de las personas que nos están viendo ahora, o nos están escuchando, deben de decir, el 80%, literalmente. Todos, donde cada día solamente hacen actividad física, ni siquiera ejercicio, porque son cosas distintas. Exactamente. Pero de las personas inactivas que nos están escuchando hoy, dicen, chuta, la verdad es que yo no me estoy moviendo nada. ¿Cuál es el primer paso que tú recomendarías que deberían de hacer? Mira, yo siempre a mis pacientes, cuando los veo, les cuento, y es mucho mejor hacer algo que sea imperfecto de manera diaria, que tratar de buscar la perfección y que me va a durar una semana. Por lo tanto, lo más importante yo creo que es la motivación, ¿ya? Cuando tú te motivas, puedes lograr muchas cosas. La idea es poder construir hábitos sólidos, y esto se construye más o menos entre 30 y 60 días. Entonces, lo más importante es empezar a moverse. O sea, para yo moverme, aunque sea hipertenso, aunque sea un paciente con problema al corazón, que incluso ahí está indicado la actividad física, siempre supervisado por un cardiólogo, obviamente, ¿cierto? Un paciente diabético, un paciente obeso, sobrepeso. Y al hecho de yo caminar más, desplazarme más, cuando yo hablo, gesticular más, voy a empezar a aumentar yo la energía que voy a ocupar, y voy a empezar también lo que es importante, y aquí introduzco otro concepto, que es lo que es el romper las conductas sedentarias. Ya como yo hablaba de sedentarismo, ahora se habla de conducta o hábitos sedentarios, y esto quiere decir que cualquier actividad física que yo hago, pero que no logro estos METS que hablábamos, ¿cierto? Equivalente metabólico, quiere decir que son cualquier maniobra que yo estoy haciendo, pero que estoy en posición, ya sea sentado o inclinado, y que puedo estar largo tiempo, como por ejemplo estar tecleando en un NOC. Si bien estoy haciendo un movimiento, como lo habíamos definido, lo que es la actividad física, logro activar tan poco mi metabolismo que se considera como una conducta sedentaria. Perfecto. Entonces, lo que yo les ponía incluso en el Instagram a mis seguidores, les dije que yo puedo ser sedentario, es decir, puedo estar sentado todo el día, puedo tener conducta sedentaria, quiere decir que estoy tecleando en el computador todo el día, y puedo cumplir con las recomendaciones de la actividad física, ¿cierto? Que son semanales, pero aún así, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos conducta sedentaria, dependiendo del tiempo que estamos y que permanecemos estas conductas, se asocia con un aumento del riesgo, por ejemplo, cuando estamos más de 4 horas, se asocia con mayor riesgo proinflamatorio, en general el sedentarismo, la mala alimentación, el alcohol y todo, generan un aumento de los factores inflamatorios en el organismo y nos predisponen a estas enfermedades, ¿ya? Y cuando pasan más de 8 horas sentado, aumenta el riesgo de fallecer. Entonces, por eso es súper importante partir también y haciendo estas cosas que se llama romper este hábito sedentario, y significa que yo cada, ojalá, lo ideal es cada 30, 60 minutos, si no cada hora, qué sé yo, pero no más tiempo, salir de ese lugar, pararse, un minuto al menos, de 1 a 3 minutos, aumentar la frecuencia cardíaca sobre 100, que eso va a hacer sentir la cuchara latir un poquito. Entonces, en base a eso ya estamos rompiendo lo que son estas conductas sedentarias y esto nos va a ayudar a disminuir esta inflamación que se va produciendo. Oye, y hoy en día existen tantas herramientas que nos pueden ayudar a eso, por ejemplo, mi reloj. Sí, yo uso los mismos. ¿Viste? Y te va avisando. Exactamente. Sí, cuando estoy mucho rato sentado, estoy mucho rato con, bueno, con mi frecuencia cardíaca en un nivel, el mismo reloj me dice, es hora de que te pares y te muevas. Entonces, claramente, a lo mejor, cuando uno está, porque la realidad es una, si yo estoy en mi oficina todo el día sentado en el computador, me atrapa la pega, difícilmente me voy a poder acordar, oh, tengo que pararme. Esa no es la realidad. Incluso uno puede poner alarma en el celular. Exactamente. Hay varias cosas. Yo creo que, como te digo, el tema de la motivación es muy importante y el ser constante para poder crear hábitos sólidos. Esto, el tema que tenemos acá es que en Chile, sobre todo, y en el mundo, el cómo nosotros tratamos lo que son los distintos factores de riesgo, le damos un énfasis súper importante a lo que es la alimentación, que está perfecto, ¿ya? Pero el tema de la actividad física de por sí ya es un factor, el ser inactivo es un factor de riesgo tan importante como la malnutrición. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante. Van de la mano, al final. Van de la mano. Van de la mano. Y hay que partir de... De hecho, el tema de la actividad física es inversamente proporcional a la obesidad, ¿ya? Acá en Chile, más o menos el 70% de las personas tiene sobrepeso. De los niños, 44% están obesos. Imagínate. Somos el segundo país con más obesidad dentro de los primeros países con obesidad. Si no es que el primero ya en obesidad infantil, ¿ya? Y esto tiene que ver con que el tema de la obesidad es un tema que es multifactorial. ¿Ya? Después de esa familia se junta con un papá que también es sentario o que no es sentario y se lo pega. Claro. ¿Ya? Este término de pasar sentado en el fondo de que son inactivos, cuesta sacarse este término. Y ese niño en su círculo también se cría con más niños que tampoco hacen tanta actividad física, ya siendo que lo más importante en los niños es el tener espacios para jugar. Sí, claro. Y así van creciendo en el colegio. Y también la educación en nuestro país permite que todo esto ocurra porque están ¿cuántas horas sentados en el colegio? Están un montón de horas sentadas en el colegio, siendo que las recomendaciones son que cada 60 minutos se deberían parar y una jornada de estudio intenso debía durar más de 90 minutos, una clase. Y está comprobadísimo científicamente que en el fondo estar más tiempo que eso perjudica enormemente a los niños. Y la misma actividad física a través de sustancias que se le dan a nivel cerebral estimula lo que es el tema de la memoria, aumenta las capacidades cognitivas en los niños también, ya crea lazos con la familia, con los amigos, el tema de la actividad física y sobre todo los deportes. Y acá entra otro concepto que en el fondo la actividad física era lo que estábamos hablando, después si uno a la actividad física lo hace de manera sistemática buscando algún objetivo como mejorar lo que son las condiciones físicas, que son características que están relacionadas con la actividad física, como por ejemplo la flexibilidad, la fuerza, la velocidad, ya, y nos va dando ciertas condiciones porque se van produciendo adaptación a nivel del organismo. Entonces, en relación a esto, es que es muy importante que para que los niños lo vayan adecuando y cuando nosotros a esto le ponemos las reglas hablamos de lo que es deporte, ¿cierto? Entonces, cuando uno hace ya un ejercicio y está programado, sistemático en el tiempo, tiene un objetivo, como por ejemplo las clases de educación física, lo que construyen son hábitos y eso ayuda un montón a los niños a que cuando, generalmente un niño obeso es un adulto obeso. Sí, sin duda. 30% de obesidad y 32% de los adultos mayores de 18 años son obesos, pero porque tienen una generación más antigua, o sea, si ahora tenemos 44 de los niños, probablemente irá aumentando, que va en contra. Y también tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes, nosotros socialmente somos seres humanos que nos juntamos a comer, o sea, si un día yo le digo a alguien salgamos, seguramente va a ser salgamos a comer. O sea, nosotros, todas nuestras actividades giran en torno a la comida y como no tenemos hábitos saludables, sin duda yo no voy a invitar a alguien a comerse un tarro de lechuga. O sea, yo claramente vamos a salir, vamos a comernos un postre. Entonces, todas las cosas también, más allá de que nosotros tengamos hábitos saludables, es porque tenemos todo lo inversamente proporcional. Nosotros, antiguamente, las abuelitas te hacían la cazuela con la papa, el arroz, el fideo, o sea, como súper sobrecargada. Y también teníamos el concepto de que un niño más bien flaquito era un niño que estaba enfermo. Cuando el enano estaba gordo, con los cachetes rojos, decíamos que está sanito. O sea, todos esos conceptos que nosotros acarriamos desde la niñez son los que nos están llevando hoy día a tener estos índices de obesidad e inactividad, porque ya lo voy a cambiar, no voy a decir más sedentarismo, e inactividad tan preocupantes como los que tenemos hoy. O sea, acabas de mencionar que el 80% de las personas tienen inactividad. O sea, a mí me parece realmente preocupante, sobre todo pensando en los más niños, porque estamos criando una sociedad inactiva y obesa. Claro, y eso si le sumamos el tema del sobrepeso, que más la obesidad ya tiene dos factores, y probablemente muchos están relacionados con el tema del consumo de alcohol, que Chile es uno de los primeros países en Latinoamérica, y el tema de las drogas. Entonces, estamos creando lo que es una generación que va a tener un alto impacto en lo que es la salud en Chile, y en el gasto también de salud. Entonces, se va a invertir menos dinero para otras cosas también que son importantes, como la educación. Exacto. Y esto está relacionado más o menos acá en Chile. Uno de cada 11 personas fallece por temas relacionados con el tema de la inactividad. El 9% de las muertes prematuras, quiere decir que entre los 30 y los 59 años, están relacionadas con la inactividad física. Qué terrible. Por eso es súper importante y la gente solamente piensa que el no moverse va a condicionar a la obesidad, pero ahí también se altera lo que es el metabolismo de las grasas o lípidos, que le llamamos nosotros más formalmente, y que empiezan a ver lo que son las dislipidemias, empieza a aumentar la presión, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, el tema de la obesidad, sobrepeso, está el tema de la osteoporosis, también relacionado el tema de lo que es la ansiedad, la depresión, temas de autoestima. Entonces, aumenta el riesgo cáncer también, aumentamos las enfermedades crónicas no transmisibles, y generalmente estas son las que, más o menos 3 de cada 4 muertes en la región de Latinoamérica, por lo menos, se explican por las enfermedades crónicas no transmisibles. Por eso es que es importante, y dentro de las políticas que hay a nivel de salud de la Organización Mundial, y Panamericana, la OPS está de acá al 2013 al 2025 en la OPS, y hasta el 2019 era en la Organización Mundial de la Salud. Se fijaron ciertas metas para disminuir en un 25% la enfermedad no transmisible y la inactividad física en un 10%. Pero a pesar de esas metas, ¿qué está pasando con nuestro país? O sea, nosotros somos parte de eso. Claro. Nosotros estamos dentro de esos acuerdos. Estamos dentro de esos acuerdos. O sea, nosotros como Chile dijimos que de aquí al 2025 íbamos a apoyar esta disminución, íbamos en aumento, y ahora más encima existe una regulación que quiere sacar educación física de tercero y cuarto medio. Entonces, todas esas metodologías que se están aplicando, metodologías que se están aplicando, no están contribuyendo a la disminución, sino al aumento. Claro, y si te das cuenta tú también, con respecto a esto empezamos a disminuir lo que es la inactividad física, ya hemos un 80, el 2006, ya hemos un 87, hemos bajado esos puntos, pero sigue aumentando la obesidad y el sobrepeso, porque lamentablemente el tema de la obesidad también es multifactorial. Entonces, lamentablemente tenemos una familia, lo típico es que hay una familia que lamentablemente no todos pueden hacer actividad física, no todos tienen panorama en conjunto. En general, las personas no saben cocinar más o menos saludable y venimos con una enseñanza de Chile que era un país pobre, ¿cierto? Donde, como decías tú, el niño flaquito estaba asociado y era el que estaba enfermito y ahora uno veía que tenía que estar re chonchito. Y ahora, lamentablemente, estamos al revés, ¿cierto? Generalmente esto ocurre en los países cuando pasan de un país que es pobre en vías de desarrollo. Entonces, después empieza a haber muchos recursos y lo que pasa es que para poder producir estos recursos también aumentan las jornadas laborales. Chile es uno de los países que son menos productivos con sus largas jornadas laborales. Entonces, además, los desplazamientos son enormes. La gente se levanta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, llega al trabajo a las 8, 9, ¿cierto? Está en el trabajo y tampoco hay buenos planes de alimentación en los trabajos. Entonces, después está hasta las 6 de la tarde y a las 6 llega a las 8 y llega cansado. Claro, porque con suerte te entregan un ticket de almuerzo por 2.000 pesos y ¿qué comís con 2.000 pesos? Te comí un completo, sale una broma. Exactamente, exactamente. Entonces, es un círculo vicioso. Yo creo que si las políticas no aportan en esto, difícilmente va a haber un cambio desde la raíz. Y si estamos hablando de que hay que hacer actividades de manera diaria, llega a las 8 de la noche el papá y más encima trabaja la mamá, el niño llegó del colegio y le mandaron un montón de tareas. Entonces, no hay un tiempo establecido para que la gente pueda hacer actividad física, a pesar de que últimamente a través de Elige Ir Sano y otras distintas intervenciones, si bien no son las más perfectas, pero se promueve lo que es la actividad física, se promueve en ciertos aspectos también lo que es la alimentación más saludable, pero no logramos con esto porque tampoco tenemos la instancia. Sí, claro. Mira, tenemos una pregunta en nuestras redes sociales de Catacana Sepulveda. Dice, felicitaciones por el programa de hoy. Eche de menos a Rodrigo Sánchez. Aclaro al tiro que Rodrigo Sánchez va a estar mañana miércoles en Fanáticos del Tenis. Así que no lo eche de menos, véalo mañana. Y dice, consulta técnica, ¿hay algún estudio técnico que hable del sedentarismo de forma regional? Me refiero, estadísticas, factores, entre otros, que esté actualizado. Lo digo porque lo consulté en la página del Ministerio de Salud y son estudios del 2012. Mira, hay una encuesta que salió ahora el año 2018, si no me equivoco, y que sí está relacionada con el tema de la inactividad física o se hizo, en el fondo se vio, dependiendo en qué regiones eran más activos y menos activos. Y, por ejemplo, en Valparaíso es una de las regiones de Chile, por lo menos, que tienen más actividad física. Perfecto. Y eso tiene relación con múltiples cosas. Tiene relación con el clima, con las políticas que hay a nivel de cada región también, en los colegios que hay. Porque es una región súper universitaria también, entonces hay muchos más jóvenes. Entonces, depende de varias cosas. El clima también te impacta en la capacidad de ir a hacer actividad física. Si estás ahí en el sur y está todos los días lloviendo, la gente también trata de salir menos de la casa. Sí, obvio. Uno tiende a resguardarse al final. Oye, y cosas súper importantes, porque nosotros en general hablamos de la importancia de la actividad física por un tema de salud física, valga la redundancia. Pero también hay factores súper importantes que son los factores emocionales. Tú acabas de comentar también que el tema de la inactividad, sobre todo de la obesidad, puede tener un montón de impactos en las emociones, que puede generarte depresión. Entonces, como que me gustaría profundizar un poco eso, sobre todo a pito de los mensajes que hoy en día hay, sobre todo en las redes sociales. En general en las redes sociales siempre dicen, acéptate como eres, si eres más bien gordito, está bien, acepta tu cuerpo. Lo que a mí no me parece del todo bien personalmente hablando, porque estar obeso es estar enfermo. Entonces creo que el mensaje que hoy se está entregando respecto de acepta tu cuerpo tal cual como está, es un mensaje equívoco. Me gustaría que profundizarais desde tu mirada como médico. Yo creo que desde el punto de vista de la aceptación propia, está bien, uno se tiene que aceptar como es, eso está súper claro, ¿ya? Pero lamentablemente cuando alguien tiene problemas sobrepeso o obesidad, hay que buscar ayuda porque lamentablemente es una enfermedad y que nos acarrea a lo que hemos estado hablando todo el rato que tiene que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, donde está la diabetes, donde están las enfermedades cardiovasculares, donde están las enfermedades renales, los tipos de cáncer, enfermedades respiratorias. Entonces el tema de la obesidad en sí ya tiene un alto impacto en lo que es la salud, y podemos hablar de la articulación, el tema de la ansiedad, de la depresión y múltiples otros factores, un estado proinflamatorio. Entonces está bien, acéptate como eres, pero busca ayuda para poder ir en el fondo mejorando tu salud. La invitación es a que todo cambio tiene que ser paulatino y siempre supervisado. O sea, nosotros si estamos hablando del término de actividad física, es para las personas que no tienen enfermedades, que en general son personas sanas, pero hasta sobrepeso uno lo podría tomar, no tiene mayor riesgo hacer actividad física, ¿ya? Ahora, es distinto cuando uno va a hacer un deporte, por ejemplo, en donde sí uno tiene mayor riesgo a veces cardiovascular y es importante visitar a un médico antes para poder hacerse un chequeo y ver que está en condiciones para que no vaya a tener algún evento cardiovascular con la práctica, sobre todo en el alto rendimiento. Sí, obvio. Pero lo que estamos hablando es algo tan sencillo como moverse. O sea, estamos hablando de que yo no necesito ir a un médico en el 99% de los casos para yo empezar a caminar, para yo pararme. O sea, es más grave estar sentado todo el rato que pararme y moverme un poco. O sea, yo necesito, lo que siempre digo, necesito un metro cuadrado para hacer actividad física, no necesito nada. O sea, me puedo poner a, ya sea así, a saltar en el lugar, a elevar los brazos, a hacer sentadillas, flexión de brazos. Y eso, en el fondo, es lo que ha hecho el ser humano toda su vida. O sea, nunca habíamos pasado de un estado que antiguamente comíamos una o dos veces al día y teníamos que andar cazando y recolectando. Pasamos a tener un computador, un trabajo donde estamos nueve horas sentados tecleando. Donde después llegamos a la casa, pedimos algo rico para comer. Ahora con todas estas aplicaciones también van a aumentar. Te aseguro que va a aumentar también los indicadores de obesidad o sobrepeso. Se podría hacer un estudio ahí. Porque es muy fácil. O sea, ahora ni siquiera tengo que ir a comprar. Exactamente. O sea, ni siquiera tengo que subir al auto. Además que tenés 24-7 el servicio. 24-7. Podés comer a cualquier hora. Lo que tú quieras. Y podés comer a cualquier hora. En realidad es lo mismo si uno come a cualquier hora. Pero esto no genera ningún tiempo para poder, en el fondo, dejar de comer. O sea, acá está la industria de la alimentación. Es muy rico. O sea, a mí me encanta comer y es muy rico. Sí, a mí también. La grasa, el azúcar, todo eso es muy rico. Pero lamentablemente uno se tiene que ser consciente y se da cuenta que al final es un tema de la salud. Porque a mí me gustaría, y sobre todo si uno tiene la posibilidad o los recursos económicos, comer un día sushi, el otro día como pizza, el otro día completo, el otro día voy al McDonald's. Y toda esa comida es muy rica. Pero lamentablemente lo que te va a ocurrir a nivel de tu salud y tus marcadores bioquímicos va a hacer que después termine siendo una persona diabética, una persona hipertensa y lo vaya a pasar súper mal. Y la idea tampoco es irse al otro extremo. O sea, la gente cree que por no comer todas estas cosas tiene que dejarlas de frentón y me voy por la lechuga y el atún y el agua. Entonces como que nosotros estamos condicionados a que la dieta es o extrema o me como toda la chatarra del mundo. Pero aquí es más bien buscar un equilibrio. Yo, por ejemplo, como deportista, yo sí como azúcar. Yo sí me como un pedazo de torte, me encanta. Sí me tomo una bebida. Pero el punto es que mi gasto calórico tiene que ser mayor a mi ingesta. Y también, si no tengo los conocimientos, es asesorarme por personas que sepan que eso es lo que siempre hacemos el llamado acá. En general, con todo este boom de las redes sociales y de los influencers, hay mucha gente que está copiando rutinas de entrenamiento, dietas de personas que no tienen el conocimiento y que les sirve y les funciona a ellos. Y eso no significa que no funcione a todos. Claro, en general, mira, el target del deportista es bien pequeño. Si no, acá lo que estamos haciendo es un llamado a la dueña de casa, ¿cierto? Al trabajador que está todo el día sentado. Es algo tan básico como empezar a moverse un poco más. Ni siquiera le estamos pidiendo que cambien su hábito alimenticio. Y eso va a ayudar, en el fondo, a aumentar el gasto calórico y va a poder promover una pérdida tal vez de peso en caso de que se requiera. Pero también, como dices tú, con el tema de la alimentación, lo más importante es hacerse consciente de lo que uno come. El autoestudio es saber yo qué son las calorías, qué son las proteínas, qué son los macronutrientes, las vitaminas, los minerales. Y yo ir eligiendo y tratar cada día, ir buscando opciones más saludables y mejorándolo. Pero yo creo que si tú algún día te querés comer un helado y el 90% de tu alimentación es saludable el día a día, o incluso el 100% y una vez a la semana vas y te comís un helado, creo que es más grave el comer mal toda esa semana y comerse a otro helado que tener esos momentos que muchas veces te ayudan a continuar en tu día a día. Porque lamentablemente la comida hoy por hoy pasa a ser también un placer y como es un placer también genera adicción y por eso que existe todo este tema que uno va al supermercado y a las 6 de la tarde sale luego la pan para que vaya toda la gente a comprar el pan. Entonces está toda la publicidad y qué sé yo enfocado en el tema de la alimentación. Y también se han aprovechado otras partes y te venden muchos alimentos como saludables y que no son saludables y te los venden 3, 4 veces más caros también. Yo creo que hay que quitarle un poco el demonio a la comida. O sea, bueno, aquí nos vamos a otro tema que va muy largo, pero yo creo que hay que quitarle un poco los demonios a la comida y empezar a leer un poquito más, empezar a estudiar un poquito más. Hoy en día tenemos un montón de herramientas a las cuales podemos acceder y como decías tú, o sea, el autoconocimiento, yo me puedo meter a internet, puedo tomar un libro o puedo preguntar qué son los macronutrientes, qué me sirve a mí, qué no me sirve, cuáles son las cosas que más o menos debería empezar a dejar de lado o comerlas de manera más bien ocasional. Si aquí no se trata de restringir, se trata de ordenar, de planificar, de conocer. Pero más allá de eso y volviendo al tema de la inactividad, me gustaría también que empezáramos así como a dar recomendaciones súper aterrizadas. Recién nos dijiste, por ejemplo, tener un metro cuadrado y empezar a caminar, porque aquí justamente eso es lo que nosotros queremos, porque la gente que practica deporte ya sabe lo que tiene que hacer. Pero aquí los mensajes son para la gente que no practica deporte, que no sabe por dónde empezar, que a lo mejor tiene algún tipo de patología y no sabe a quién recurrir. Entonces, tus recomendaciones. Por ejemplo, yo siempre digo, si vais a andar en metro, no ocupes la escalera mecánica, sube por la escalera. Claro. Aunque sea un día cinco escalones, al próximo sube diez, al próximo sube veinte. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Mira, estas recomendaciones en realidad son bien básicas y es como hablas tú. O sea, hay que tratar de reemplazar los procesos que son más automáticos o que nos mantengan mucho tiempo sentados o acostados. Por empezar a movernos un poco más y puede ser, como yo te comentaba, de gesticular. Si uno aumenta el hecho de aumentar la mímica del que se llama el NIT, que es como la actividad física no relacionada con el ejercicio propiamente tal, sino que tiene que ver más con esta actividad física, pero que sea de una muy baja intensidad, incluso más baja que ligera. Entonces, es una actividad que va sobre el 1,5, pero está bajo el 2 y algo. Entonces, la idea es que a nosotros nos permite aumentar el gasto energético y ya empezar a promover lo que es la salud. Y eso ya trae beneficio, el romper estas conductas sedentarias. Como decís tú, bajarme a una estación, si tengo tiempo, bajarme a una estación antes del metro, bajar el auto estacionado antes, hacer actividad física y los fines de semana tratar de aumentar un poquito más lo que puedo. Salir a bailar. Nada para partir. Puedo partir hoy día mismo y hacer cualquier cosa que me vaya a generar un aumento de sustancias que me van a ir de a poquito, cae incentivando a hacer más actividad física, porque uno empieza a liberar endorfinas y después es al revés. Uno no hace actividad física y se siente mal con uno mismo. Exacto. Pero si lo dejáis estar mucho tiempo, uno vuelve a lo mismo. Entonces, porque también es muy cómodo llegar a la casa, pedirse una pizza y acostarse a una película en Netflix y regalonear con los hijos. Eso es súper cómodo. Pero si uno se hace consciente de este proceso, te vas a dar cuenta que después no hay que poder regalonear tanto porque vas a estar todo enfermo. Entonces, por eso es este llamado, en el fondo, a cambiar conductas que sean automáticas por otra y buscar pares siempre. Porque lamentablemente el chileno es bien chaquetero y cuando uno dice, oye, no sé, me metí a un gimnasio. Ah, ¿para qué te metes al gimnasio si esa cuestión no sirve? Te vas a estar igual para ir dos veces. Entonces, en vez de uno tratar de promover a las personas, uno al final trata de que no hagan las cosas y al revés. Uno diría, ojalá, oye, qué rico, vamos, yo te ayudo o hagámoslo en conjunto. Entonces, hoy por hoy se puede hacer trekking. En Chile cada vez hay más parques, más plazas. Si bien el tema falta mucho todavía, pero se sigue a través del Ministerio de Educación, de Salud, del Deporte, qué sé yo. Se van promoviendo estas distintas actividades. Entonces, los domingos, que ahora antes nunca se podía, hay mayores ciclovías, si bien faltan. Es ver el vaso medio lleno. Claro, o sea, nunca va a ser perfecto. Lo bueno de esto es que depende de nosotros, o sea, en nosotros cambian, no en el resto. Está lleno de bicicletas ahora, por todos lados. De todos lados, entonces, no hay muchas excusas. Uno en todos lados puede hacer actividad física. Entonces, es importante meterse a este concepto de la actividad física, que es distinto al ejercicio. El ejercicio busca, como yo decía, mejorar ciertas condiciones que tenga uno cualidades físicas, aptitudes. Claro. Y que nos va a ayudar también a generar ciertos hábitos, ¿cierto? Pero ya el término tan básico que estamos hablando de actividad física es moverse, no estar sentado. Moverse a un ritmo que a mí me mantenga un poquito agitado. Pero yo puedo estar conversando con una persona al lado perfectamente. Entonces, puedo ir a trotar con alguien, puedo hacer algún ejercicio. Mientras estoy estudiando, puedo estar caminando, qué sé yo. Entonces, es bien básico el llamado a las personas es que cambien este chip y que entiendan lo importante que es. Y que realmente cuando piensa que no le va a pasar a uno, le termina pasando. A mí a cada rato me llegan pacientes y que me dicen, chula, doctor, yo el año pasado no era hipertenso, no era diabético. Y ahora estoy diabético y soy hipertenso. A pesar de que son enfermedades que se desarrollan lentamente, 10, 20 años, a nosotros se nos pasa muy rápido el tiempo. Tenemos 18 años y después ya tenemos 30 y cada vez empiezan a aparecer pacientes con hipertensión y diabetes cada vez más jóvenes. Entonces, lamentablemente yo veo pacientes de 20 años, 17 años, hipertenso, diabético y ya. Entonces, una hipertensión, una diabetes de 20 años de evolución te deja con enfermedad renal crónica. Es decir, terminas dializándote, pasas 8 horas o de 4 a 8 horas en la diálisis, cierto, 3 veces a la semana. Te deja con retinopatía diabética, es decir, te afecta la retina, la vista, quedan ciegos, aumenta el riesgo de no curar la cicatriz, terminan con amputación. Un montón de cosas que están relacionadas con los hábitos que uno tiene el día a día. O sea, esta cuestión es tan lenta que al final uno, lo que hace todos los días es lo que depende, es como la rutina que tiene uno. Entonces, es mejor, lo que yo siempre digo, es tener una buena rutina y saludable y de repente ir y salir a comer o algo que queráis. Pero si el resto lo haces perfecto, probablemente vais a lograr tu equilibrio entre disfrutar la vida y también cuidar tu salud. Porque lamentablemente la gente se va, como dices tú, a los extremos. Se pasa de la dieta de la lechuga con el pollo y a la semana o al mes se aburre y no es viable. Sí, claramente, porque esto tiene que ir encrechendo. De a poquito. Entonces, uno no dice que de un día para otro perdáis 20 kilos, para nada. Y la idea no es compararse con nadie, sino que es algo de uno mismo. Y la idea es poder ir contagiando esto y esta energía a las demás personas. Y tiene que ver también con el amor propio que uno tiene, porque al final lo único que nos pertenece es como el cuerpo. Entonces, si ni siquiera somos capaces de cuidarnos nosotros mismos, es como un poco contradictorio cómo podemos cuidar el entorno a las demás personas. Es que yo creo que la gente no dimensiona que la inactividad mata. Yo creo que eso pasa. O sea, es como, y nosotros en general los seres humanos somos muy reactivos. Cuando ya tenemos una patología detectada, ya explotada, vamos al médico. Pero ponte tú, no hacemos chequeos preventivos, que era lo que hablábamos hace unos programas atrás. Y lo mismo pasa con la actividad física. Yo no pienso que la actividad física me va a ayudar a prevenir estos temas. Empiezo a hacer actividad física cuando ya estoy obeso, cuando ya me encontraron algún tipo de enfermedad. O sea, ahí recién entiendo y dimensiono la importancia de la actividad física. Entonces, nosotros aquí la idea es hacer un llamado a que la gente dimensione, entienda que la inactividad es causa de muerte. Así de simple. Así de fácil. O sea, ni siquiera le estamos pidiendo, como hemos reiterado, hacer ejercicio, ir al gimnasio. O sea, la gente tiene el concepto mezclado en la cabeza, pero el término tiene que ver con la actividad netamente física y no ni siquiera con el ejercicio. O sea, ojalá ideal, si yo tengo un hijo, meterlo o inculcarle lo que es el ejercicio, refringirle las horas de pantalla también. Sí. Sobre todo los pediatras lo tienen súper claro ya cuántas horas, porque está relacionado con el deterioro cognitivo. La actividad física también ayuda a disminuir las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y otras demencias señiles. Entonces, por eso es que en verdad hay que moverse, o sea, moverse como sea y apoyarse y buscar amigos que hagan más o menos lo mismo. Uno siempre tiene la opción más saludable o hacer un mix. No sé, vamos, levantemos el domingo temprano y vamos a hacer un trekking y después pasemos a comernos. Por último, ahí ya estoy cambiando. Y no cuesta nada. Y sobre todo para los papás. Enseñarle este tipo de hábitos a los niños. No criarlos, como decías tú, frente a una pantalla. Finalmente, yo como mamá, lo que más quiero es que mi hijo sea un niño saludable, pero sin embargo lo permito estar todo el día frente al computador inversamente proporcional. O sea, yo lo que tengo que hacer, si amo a mi hijo, es cuidarlo, cuidarle su salud. Y uno de los principales hábitos que tengo que enseñarle es a alimentarse bien y a moverse. Y el tema de la actividad física es un tema también que es social y que a nivel de país. O sea, esto una de las personas hace que mucha gente pueda hacer la misma actividad o incluso el mismo ejercicio, el mismo deporte. Y va creando comunidad. Entonces, se va potenciando. Y por eso es que es importante buscar estos grupos de apoyo o seguir Instagram o cuenta de gente que promueva la actividad física de manera responsable. Porque de esa manera nosotros también nos vamos motivando. Y si esta persona la hace, mira cómo está, qué sé yo. Y así uno se va contagiando esto. Porque si uno es el único que en el fondo come, se cuida con el tema de la alimentación, ¿cierto? Con el tema de la actividad física. Y uno llega a la casa y el papá lo molesta, la mamá lo molesta. Y todos comen completo en la casa y se acuestan y ven Netflix todo el día y yo quiero salir y no me acompaña nadie. Probablemente yo voy a recaer y tampoco voy a hacer actividad física. Porque al final nosotros cuando hablamos de lo que es la normalidad, hoy lo normal es estar sobrepeso y ser inactivo. Esa es la normalidad. O sea, nosotros actualmente somos anormales. Entonces, ese es como el concepto. Y la gente tiende a molestar a la persona que hace actividad física, sobre todo en los colegios, en la universidad. Y la que se alimenta de manera sana. Muchas veces estamos con el tema de chula, pero es que tengo que llegar. Yo la comía y tengo que cocinar y tengo que cocinar. Aparte, mi familia no come eso, me gusta la quinoa o no le gusta el arroz integral o come ciertas cosas. Yo cuando me junto con mi familia a comer, me dicen, pero si es un pastelito nomás. Uno no te hace nada. Claro, eso es como yo tratando de atrapar y meter como en su sitio. Sí, uno no es ninguno, cómete un pedacito. Entonces, yo creo que tienes muchas razones en lo que tú dices. Y no va por abstraerse del círculo, para nada. Pero también los que rodeamos a la gente que hace deporte o que se alimenta saludable, dejar que cada uno vaya por el carril que escogió. Y no chaquetearlo, como decís tú. Porque yo lo he visto miles de veces. A mí me ha pasado. De repente llego a... Porque tu genética es así. O ella, la fitness. Pero claro, o sea, es una decisión al fin y al cabo. Claro, uno lo ve como súper normal. Yo de los 17 años que hago actividad física, antes tenía problemas con el peso también, cuando era más pequeño. Y después cambié el chip. Y de ahí que siempre hago actividad física. Todos los días, aunque sea media hora o cualquier cosa. Y busco la excusa para ser actividad física. Y eso también es un tiempo para uno, de bienestar. Sí. Te relaja. Un tiempo contigo. Claro. Trae un montón de beneficios. Es súper terapéutico. Es un momento en que te enfocás en ti. Y es rico, al fin y al cabo. O sea, uno le empieza a tomar el gustito. Y después, cuando empieza a llevar resultados, es mucho más atractivo aún. Exacto. Oye, y bueno, así como volviendo al tema de las estadísticas. Hoy en día, si el 80% de las personas tienen inactividad, ¿cuáles son las medidas que tú has visto? Porque tú trabajas en el área de la salud. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tú has visto que se han tomado o que se están por tomar en torno a esto? Mira, en relación a lo que estábamos conversando, este programa que se creó de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud, dio cuatro directrices claras que están relacionadas con las políticas a nivel de los países. Es decir, desde el nivel del gobierno, ¿qué hace el gobierno para promover lo que es la actividad física? Y aquí está, a través de su ministerio, es que se han creado más plazas, más áreas de juego, se ha invertido más dinero en lo que son el deporte federado, de alto rendimiento también, para promover eso. Pero también, la otra directriz está modificar los factores de riesgo y promover lo que son los factores protectores. Y aquí, un factor de riesgo que está claro y que tiene que ver con la inactividad física, ¿cierto? Para estas enfermedades crónicas no transmisibles. Y lo que lamentablemente está pasando hoy en Chile acá, que es un poco contradictorio, porque por un lado estamos haciendo políticas para tratar de evitar lo que es la inactividad física, la obesidad, la enfermedades crónicas no transmisibles, y por otro lado ahora salió esto de que el tercero y cuarto medio va a ser optativo. Podría ser, en mi opinión, podría ser optativo, tal vez sí, pero en una población donde están educadas y probablemente van a elegir igual a ser activa. Donde el hábito está tan inculcado, sí. Pero lamentablemente no, acá la gente trata como de saltarse de la clase de educación física. Yo me acuerdo que en el colegio todos trataban de saltarse de la clase, y porque puede ser por temas pedagógicos, porque yo por lo menos en el colegio que daba mi clase de educación física no era tan buena y nos hacían hacer cosas que muchas personas les gustaban, lo pasaban mal, que los compañeros se molestaban. Entonces al final no lo pasaban y viven en el colegio. Pero lo que se promueve en muchas partes es por lo menos hacer una hora de actividad física en los colegios de manera diaria. Entonces ahora ir y sacar estas clases para promover otras partes y que sea optativo y que la persona elija. Está bien que pueda elegir, pero lamentablemente cuando nosotros le damos a la población a elegir todo y no las educamos como corresponde, no nos tomamos el tiempo de educarlo, pasan estas cosas que van a empezar a aumentar el tema del sobrepeso, aumentar la inactividad física, porque van a preferir utilizar ese tiempo tal vez en otras cosas. Sí, claro. Entonces yo creo que por un lado estamos haciendo políticas fuertes, pero por otro lado estamos igual exponiendo a las personas a mayores factores de riesgo. Yo creo que el primer paso, como dices tú, es la educación. O sea, cuando nosotros seamos una sociedad educada en torno a la actividad física, podemos tomar este tipo de determinaciones. En este momento no creo que lo sea. O sea, todavía existen muchas brechas respecto de... Yo creo que hay muchas personas que no saben lo que es una caloría. Yo creo que hay muchas personas que no saben lo que es el metabolismo siquiera. Entonces a partir del conocimiento tú recién puedes empezar a estructurar hacia arriba. Y en este momento yo estoy contigo. Yo no creo que sea la medida. Mira, te voy a leer. Mirko nos dice, la elección, nuestro camino, sea el que sea, es porque nos debe hacer feliz y no buscar por querer hacerlos felices. Amo la vida que llevo y me encanta conocer personas que comparten los mismos gustos que uno. Sí, mira, yo creo que está perfecto lo que dice Mirko, es verdad. Uno tiene que buscar lo que a uno le hace feliz, pero lamentablemente para poder ser feliz necesitas salud. Y si necesitas salud para poder estar a los 60 años haciendo esas cosas que te hacen feliz, te tienes que mantener o disminuir al menos lo que son tus enfermedades crónicas no transmisibles. Y lamentablemente un factor de riesgo de esto tiene que ver con la actividad física. Y es así. O sea, si no te moviste, voy a morir antes. Entonces, si para ti eso lo relacionas con la felicidad, es tu decisión porque esto es algo personal. Sí, claro. Sí. En todo caso, yo sé que Mirko hace mucha actividad física. Y él... Qué bueno que lo haga feliz. Sí. Yo creo que él habla de que la actividad física es lo que lo hace feliz, pero sí hay mucha gente que escoge la inactividad. Y generalmente uno cuando dice que hace actividad física o, no sé, uno habla con el círculo y dice, no, me cargan los que hacen actividad o los que hacen pesa o me cargan los musculines o qué sé yo. Y la gente es como hoy por hoy muy hater en el sentido... De todo. De las cosas positivas. O sea, si yo hago algo positivo y algo que es bueno para mi salud y para el resto, es como mal visto. O sea, es mejor visto el gallo que es carretero, que es bueno para tomar y eso es como el... Es más popular. El popular. Entonces es como un poco ilógico. Sí. Pero está este concepto que hay que ir cambiando y yo creo que vamos para allá. Sí, yo también creo que vamos para allá. Yo creo que hasta hace unos años atrás era muy raro decir no fumo, no tomo, no carreteo. Uy, que fome. Claro. Y también lo mismo dentro de las políticas, más que las políticas que se han hecho solamente para lo que es la inactividad física, tiene que ver con las enfermedades crónicas de los transmisiles porque este es como un factor solamente rico. Pero se han hecho más cosas como antiguamente uno fumaba, ponía a fumar en la disco al lado tuyo y todo y pasaba a ser un fumador pasivo y tenías que bancarte ese factor de riesgo porque el gallo de al lado estaba fumando y no te respetaba. Hoy por hoy eso está como bien el que fuma al lado, como que es mal visto si estás fumando en un lado que no corresponde. Entonces, esa educación se ha ido mejorando, la venta de alcohol a menores de 18 años también se ha ido fiscalizando mucho más. Entonces, se han creado más lugares de acceso para personas. Los centros de recreación nocturna también están mucho más estructurados en cuanto a sus horarios, quienes pueden ingresar. O sea, sí, yo también creo que han habido varias políticas en torno a esto porque una cosa es la inactividad o la actividad física pero también hay un montón de políticas públicas como las que dices tú que hoy en día contribuyen a eso. Sin duda estamos al debe en muchas cosas pero yo creo que si miramos hasta hace 10 años atrás ha mejorado un montón. Totalmente, esto ha mejorado un montón y va a seguir mejorando, se van a seguir creando instancias para hacer más deporte, para tener más tiempo con la familia. Ahora también se está viendo el tema a la hora del trabajo. Yo creo que es súper importante porque a medida que las personas van teniendo tiempo yo creo que antes, o sea, actualmente una de las cosas más preciadas es el tiempo para uno y para su familia. Entonces, a medida que va aumentando ese tiempo también va aumentando la energía que van teniendo las personas y muchas veces gastamos energía innecesaria en el día pensando cosas, lleno de trabajo y le damos tanta vuelta en la cabeza que al final llegamos agotados estando sentados. Es como un poco ilógico si yo trabajo sentado todo el día después llegar a la casa y que estoy cansado. Y ahí se introduce también el concepto de lo que es la difusión mitocondrial que si bien no tenemos como marcadores todavía muy precoz para medirlo pero tiene relación con que la mitocondria que está dentro de las células que componen cada parte de nuestro organismo tienen una central por así decirlo eléctrica que son las mitocondrias que generan energía y que se ha visto que la falta de actividad física hace que haya menos de estas sobre todo a nivel muscular y que son las que se encargan de ir produciendo esta energía para las células. entonces se produce una disfunción ahí y la gente tiende a hacer un círculo vicioso estoy cansado estoy cansado no hago actividad física no hago actividad física y me canso más entonces al contrario uno generalmente cuando los que hacen actividad física me entienden que uno hace y después que hay como cuatro horas con las pilas prendido y si lo hago así cuando corresponde te va a ayudar a mejorar tus hábitos de sueño también el tema del estudio también se te va a ver beneficiado pero el hecho de estar en el computador y después llegar a la casa y estar cansado tiene relación con eso sí, sin duda y yo creo que en general lo que hay que hacer es obligarse si al inicio uno no tiene el ánimo o no tiene el hábito obligarse un poquito presionarse o sea el hábito no se hace de un minuto sí y el hábito no se hace de un minuto para otro 30 o 60 días aproximadamente uno construye un hábito ya sea saludable o no cuando hay un hábito para que lo entiendan la gente que lo ha intentado y no ha llegado a tener un hábito cuando yo voy al gimnasio a mí me gusta jugar a la pelota voy al gimnasio que se yo yo ni siquiera me pasa por la cabeza no lo pienso como que casi una conducta automática como el darse los dientes eso es un hábito yo no sufro por esto yo no lo paso mal al principio cuando uno está partiendo lo pasa mal chuta me toca ir al gimnasio es como cuando uno se levantaba para ir al colegio no tenía el hábito ¿cierto? tengo que estudiar y no estudio nunca entonces lo paso mal pero cuando yo lo hago de manera diaria y paso a ser parte de mi día a día es como manejar es como lavarse los dientes entonces no te genera ningún estrés ni ningún tema negativo algo negativo de la actividad física podría ser más relacionado con el ejercicio o con el deporte cuando sobre todo es alto rendimiento hay algunos estudios que muestran que podría aumentar el riesgo cardiovascular de enfermedad por el tema son personas que entrenan 8 horas o 10 horas al día ¿cierto? con la frecuencia cardíaca muy sostenida entonces eso tampoco es saludable o te aumenta el riesgo de lesiones con respecto al deporte y eso hace que tenemos ahí menos pero lo que estamos hablando acá es como bien todo el rato recalcado tiene que ver con moverse solamente y para eso la probabilidad de que me haya lesionado es mínima ¿cierto? sí claro y ese es el llamado siempre a moverse a levantarse si usted tiene su trabajo 24-7 sentado está siempre frente a una pantalla el trabajo lo absorbe esto basta con levantarse darse una vuelta a la mesa un minuto un minuto un minuto o sea si nosotros esto lo proyectamos en el tiempo en la cantidad de años que vivimos un minuto no es nada es solamente la disposición de hacerlo nada más que eso tomar una decisión y llevarla a cabo nada más no necesito inscribirme a un gimnasio no necesito pesas no necesito comprarme nada esto es gratuito y solo hacen falta las ganas nada más que eso y cualquier enfermedad que uno tenga crónica se va a beneficiar de esto entonces siempre que se entienda que tiene que estar prescrito por un profesional calificado y ojalá supervisado por un profesor de educación física o alguien que tenga conocimiento en el tema sobre todo cuando uno va a iniciar lo que es la actividad física y el deporte el ejercicio eso generalmente tiene que estar bien planificado bien coordinado pero para empezar a moverse uno necesita mucho oye y aunque no lo creas hemos llegado al fin de nuestro programa darte las gracias por venir la verdad que yo creo que nos faltaron horas para poder seguir conversando para todos aquellos que quieren comunicarse lo voy a decir igual puedo dar tus redes sociales no me retes después tengo una sola en Instagram para todos aquellos que quieran comunicarse con el doctor Leonardo por favor síganlo en su red social instagram arroba doctor punto leofit ahí mándenle todas las preguntas que necesitan que quieran saber síganlo y por favor denos su último mensaje antes de irnos no eso o sea muédanse más y los que me agreguen yo no hago consulta esto a mí me encanta el tema de la nutrición de la actividad física pero soy un convencido de que este tema tiene que ver con un tema multidisciplinario con las nutricionistas los personal trainers los nutriólogos los deportólogos todos pero yo voy más allá que eso porque esto muchas veces tiene que ver con la gente que ya tiene enfermedades o que quiere lograr un objetivo en el deporte en el ejercicio yo lo que voy y lo que trato de promover son solamente los hábitos saludables y difundir información que sea verídica y cosas que tengan fundamentos científicos para que la gente pueda tomar la mejor opción yo creo que va por ahí entonces cuando muchas veces me preguntan oye dedicar a esto sí pero lo hago de manera gratuita en el instagram y para mí yo eso es así que ya sabe movimiento salud nos vemos el próximo martes gracias leo gracias a todos después que termine este programa lo pueden seguir en youtube radio touch chile gracias esto es operación fitness hasta el próximo martes chau chau